de junio, así que no te lo pierdas. Tengo un dato para Quintín, para vos, Sol. Sí, un dato, porque ustedes son, es un dato, porque son creadores y creadora de contenidos, aunque, no sé si Quintín quiere llamarse así, pero yo veo que suben muchas cosas y que están ahí muy pendientes del algoritmo de Instagram y otras redes sociales. Hay una nueva tendencia, que son los desinfluencers, o sea, las personas antimarcas en las redes sociales. Me encanta. Bueno, tenemos a los creadores, creadoras de contenido, tenemos a la gente que trabaja en la influencia, que todo el tiempo te tira stories diciendo, compra esto, estoy consumiendo esto, vení acá y demás. Y están los desinfluencers, que es un movimiento que nace en TikTok, porque en realidad es un movimiento que está en contra de lo que sucede en Instagram. Si ustedes buscan el hashtag desinfluencing en TikTok, van a encontrar a un montón de personas que no recomiendan marcas que dicen, no te compres esto porque a mí me pasó lo siguiente. Tengo un testimonio de Juan Marenco, él es especialista en redes sociales y también coautor del libro Cultura de la Influencia, y nos explica de qué se trata esta tendencia de la desinfluencia. La desinfluencia nace en TikTok como intención de contrarrestar a lo que es Instagram. Tiene esa lógica de querer mostrarse distintos, de querer ser distintos en la construcción, ser más reales, más auténticos, más genuinos, para mostrarse de una manera opuesta a lo aspiracional o al shopping a cielo abierto que se transformó en Instagram. Entonces busca eso y no hay un origen que vos digas, esto efectivamente nació con tal usuario, o al menos es más difícil de rastrear, si es un trend de gente que entendió que así se podía desmarcar. La primera paradoja es que la influencia en realidad nació sin fines comerciales. Nace en el 2004 con los bloggers, que en realidad era contenido orgánico, creo que la palabra contenido orgánico nace un poco en el 2005, cuando en realidad había gente que te recomendaba cosas, porque vos también te podías sentir en algún punto reflejada con esa gente y decías, esta persona puede ser mi amigo y esta persona me está recomendando algo que realmente siente que es así, que realmente lo va a comprar o un lugar donde va a ir. Creo que hay algo de eso también que sucede, por eso a veces el influencer es más básico en concepto y el creador de contenidos por ahí crea un contenido para recomendar o para contar algo que a la audiencia le puede llegar a interesar, entonces desde ahí. Pero quería saber si este desinfluencer tiene que ver con hateo hacia una marca en particular o por dónde viene. Bueno, hay muchos haters en TikTok, pero traje algunos ejemplos. Un recopiladito, compilado que hice de creadoras, en este caso de TikTok. ¿Vieron que en TikTok está lleno de tips, de belleza, de beauty? Sí. No, que se da algo paradójico, que es el desinfluencer influencia con su desinfluyéndote. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. Es poesía en algún punto. Lo que está pasando... Ya chipitino te la sacan. No, ganaste. Esa ya le ganaste a la máquina. Ganaste otra vez. Bueno, les paso los ejemplos si quieren, para que puedan en realidad entender un poco más de qué va esto. Como les decía, mucha gente que se dedica a recomendar productos de belleza, en este caso los desinfluencia. Miren estas tres creadoras de TikTok. Cosas que no necesitas. Versión de Skincare. Me encanta ese tren de desinfluenciar productos que se han hecho virales y que, en mi opinión, no son necesarios. Y obviamente lo vamos a llevar al campo del Skincare. Número uno, una nevera para tu Skincare. A ver, en primer lugar, probablemente, 99% de tus cosméticos no necesitan ser refrigerados. Vamos a desinfluenciarte algunos productos de Skincare que seguramente tienes. El primer producto que quiero es que dejes de comprar, y creo que me van a caer muchísimas personas por esto, son los serums de ácido hialurónico. Es tiempo de que escuches a una anti-influencer, parte 3. Porque es momento de empezar a gastar inteligentemente. Las mil esponjas y brochas de marca. Es muchísimo mejor usar tus dedos porque se difumina mejor con el calor y siento que se aplica mejor. Nos están convocando a apelar a las manos, a la naturaleza. Como no te compres brochas, no te compres esponjitas. Menos consumo también, ¿no? Menos consumo porque lo que pasa es que hay mucha publicidad de este tipo de cosas en TikTok. La desinfluencia ya lleva más de 400 millones de visitas al hashtag desinfluencing. Hay gente de todo el mundo que se está subiendo a esta ola de la desinfluencia. Hay algo también que puede llegar a pasar, es que se desinfluencien cosas para entrar dentro de la tendencia. Y por ahí no es tan así. Digo, sea algún producto que vale. Hay una cuenta que yo recomendé acá alguna vez que sigo y que me gusta, que en un momento yo la consumía en YouTube y ahora la veo en Instagram o especialmente en TikTok que se llama Pongámoslo a Prueba. Y Jimmy es un mexicano, creo, que le dan los usuarios cosas para que pruebe. Y después dice si vale la pena por su precio, porque señala ahí y pone el precio de lo que vale. Entonces no desinfluencia todo. Hay cosas que sí recomienda, pero hay muchas que sí. Entonces es como un equilibrio entre que sea algo orgánico en el sentido de que si vale la pena te voy a decir que sí, si no vale la pena no. Así que está bueno. Convoco a Tomás Quintín a que vaya pensando qué quiere desinfluenciar. Yo tengo muchas ganas de desinfluenciar un ventilador USB para la compu, que en realidad no da viento, no da nada. Me lo compré una vez y la verdad no me sirve para nada. Así que no lo compren. No sé vos, Quintín. No, yo quiero desinfluenciarme esto de tomar cervezas y no tomar agua entre cerveza y cerveza. Y quisiera desinfluenciarme y decir, no beban sin agua. Bien, buena campaña. O sea, entre bebida y bebida hay que tomar agua, pero ya empecé a influenciar. Ay, no. Me confunde. Ojo el formatito ahí, ¿eh? Empiezo, siento que desinfluenciando empiezo a influenciar y me pongo nervioso. No, por favor. Yo justo te iba a decir, se nació un formatito ya para la semana que viene, cosas que desinfluenciaba Tomá Quintín. Estaba pensando cuando no había influencers ni desinfluencers, o sea, antes de internet, eran ponerle los diarieros de la esquina de casa, Mario y Guillermo, cuando no había celular. O sea, el diariero me decía, tenés que ver esta película que vino. Tenés que ver esta revista. Acá salió unas chicas que están en esta revista que están lindas. Era el teloresumo analógico. Claro. Exacto. Subjetivo, ¿no? Tenías que tener el mismo gusto que el canillita. Sí, mis primeros influencers fueron los diarieros de la esquina de casa. Qué lindo. Qué linda la historia de los diarieros y qué bueno usarlo de manera consciente. Sí, sobre el punto caramelo es servicio también. Ojo con el formatito, ya te digo, de repente puede surgir algo, poner un hashtag, robar básicamente, que es algo que nos gusta para, digamos, afianzar la cosa, ¿viste? Que las cosas se instalen con el tiempo. Preparate algo, Quintín, ¿dale? Para la semana que viene. Desinfluenciando para influenciarlos con la desinfluenciación. Gracias por ver el video.